Bueno, la Federación Dominicana de Comerciantes había anunciado para el día de hoy el inicio de un programa de lucha para que el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, iniciara la reapertura de la economía. Ese plan de lucha comenzaba a las ocho y media de la mañana de hoy. Por esa razón, invitamos al programa a Iván García, quien es el presidente de la Federación de Comerciantes Dominicanos. Él está con nosotros y le damos la bienvenida. Iván, y supongo que ya el plan queda sin efecto a partir de las medidas que anunció anoche el presidente Danilo Medina. Cuéntenos usted, ¿cuál es la posición ahora? Bueno, buenos días a Alberto y buenos días a don Juan. Gracias por la oportunidad que nos brindan de que el país escuche de manera clara y directa la posición de la Federación Dominicana de Comerciantes en torno a estos dos meses que llevamos una gran parte cerrados, 90% cerrados y 10% abiertos. Bueno, ya el Pleno Nacional de Dirigentes había tomado la decisión de que hoy lunes a las ocho y treinta de la mañana todos los empresarios MIPIMES del país íbamos a estar frente a nuestros establecimientos comerciales, vestidos de negro, junto con nuestros empleados, guardando el distanciamiento social de dos metros entre uno y otro. Todo estaba listo, todo estaba preparado en los cuatro puntos cardinales de la República Dominicana, un apoyo total y decidido de todas las empresas y gracias a Dios que el honorable presidente de la República colocó sus oídos en el corazón de los MIPIMES. Este clamor que teníamos nosotros por más de 45 días solicitándoles que el distanciamiento social solamente era posible cuando los MIPIMES estuviésemos abiertos, porque no es lo mismo si a usted se le dañaba una tubería de agua, ir a la ferretería de la esquina que nunca tiene para hacer filas de 560 personas, lo cual era algo inaudito, porque las grandes cadenas tenían prácticamente el control del mercado, porque estaban vendiendo todos los productos que las MIPIMES comercializamos, artículos ferreteros, aceite, gomas, baterías, televisores, neveras, mientras todos nosotros estábamos completamente cerrados. Entonces, ese privilegio que solamente la constitución dice que los monopolios y los oligopolios solamente son posibles si son para el Estado Dominicano, entonces ese privilegio se lo está mandando a 10 empresas en la República Dominicana y tenía a los MIPIMES al borde de la quiebra y sus empleados al borde de la desesperación. Decía que ustedes aguantaron mucho de todas maneras, porque esto tenía ya dos meses. ¿Ustedes habían formalizado por escrito algún reclamo formalmente o era simplemente notas de prensa? No, no. Nosotros todas las semanas y después se volvió cada tres días, le enviamos una comunicación a la Comisión de Alto Nivel y al Honorable Presidente de la República, todas las semanas. Lo único que parece que las comunicaciones no le llegaban al despacho del presidente porque todas las semanas continuaban los privilegios irritantes y todas las semanas las MIPIMES nos mantenían cerradas. Inclusive, nosotros hablando que las ambulancias del 911, los carros de la policía, estaban fuera de servicio porque no tenían dónde comprar las piezas. Hoy inmediatamente habilitaron las tres compañías concesionarias más grandes del país para vender repuestos y también con sus talleres abiertos. Nosotros entendíamos que era prácticamente una burla para el sector de las MIPIMES del país, pero gracias a Dios que ya a partir del miércoles vamos a poder iniciar nuestras operaciones. Obviamente, con todos los protocolos de seguridad sanitaria aprobados por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio de Salud Pública. Ahora tenemos un gran reto en nuestras manos para poder dar el servicio seguro a todos nuestros clientes y garantizar también la salud a nuestros empleados. Bueno, hay una pregunta que es fundamental. Iba a preguntarle sobre el... Se anunció un fondo de garantía para la MIPIMES y supongo que muchos de ustedes, muchos de los asociados tendrán acceso. Lo único que no dijo de dónde iba a salir. Una mitad iba a ser avalada por la banca y otra por el Estado, pero creo que anunció de 130 mil millones de pesos. Por lo menos es un programa positivo para ustedes, ¿verdad? Bueno, nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, los primeros 50 mil millones de pesos que se anunciaron, ningún MIPIMES vio un solo centavo de esto. Después, anunciaron 50 mil millones más, tampoco. Se creó un fondo de 20 mil 500 millones para las MIPIMES, utilizando el banco de reservas como un banco de segundo piso, para que los bancos como Adopen, Fondesa, el Fondo Micro, tomaran el dinero al 3.5% y se lo prestaran a nosotros al 8%. Cuando llamamos a esos bancos que normalmente le prestan a las MIPIMES, pero la prestan al 24% y al 28%, entonces, ¿de qué forma nos dijeron ellos? Iban a coger el dinero al 3.5 para prestarlo al 8. Entonces, esperamos ahora que con este anuncio que hizo el presidente de la República, donde van a poner a disposición 25 mil 100 millones de pesos para 223 mil MIPIMES del país, a tasas preferenciales, que estos fondos sí realmente lleguen, porque con este anuncio el presidente nos da completamente la razón a nosotros de que esos 120 mil millones de pesos que ya habían sido prácticamente puestos a la disposición en la banca, en la República Dominicana, no llegaron a lo que son las MIPIMES del país. Y ahora confiamos que con el 50% de garantía que va a ofrecer el Estado Dominicano, con el 50% que van a ofrecer los bancos, pero ojo, estos son para las MIPIMES que al 29 de febrero su calificación de crédito fuera A y B. Pero como los MIPIMES somos los mejores buenas pagas ante la banca, entiendo casi todos nosotros vamos a calificar para obtener estos préstamos. Ya. Bueno, hay muchas otras medidas que se supone favorecen a la micro, pequeña y mediana empresa, pero sobre todo al comercio. ¿Ustedes qué esperanza tienen de recuperar las pérdidas que han tenido como consecuencia de las medidas especiales que se han adoptado desde hace ya dos meses y algo? Bueno, miren, en estos dos meses el comercio ha dejado de percibir alrededor de 206 mil millones de pesos en 60 días. Entonces, recuperar esos 206 mil millones de pesos, todos sabemos que es una labor muy difícil porque decían los viejos que el dinero que no... Hemos tenido problemas con el sonido del presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Mientras tanto, bueno, él ha hecho una afirmación que debía de aclarar en términos de que si ese dinero que no ha llegado a la MIPIMES y llegó a otro lado o simplemente que fuera un anuncio que se hicieron y no se pudieron canalizar por falta de condiciones. Iván García, tan pronto pueda escucharnos y... Ya está, Iván, repórdenos. Esa parte. Oye, la pregunta. Bueno... Que si ese dinero que no llegó a la MIPIMES y se fue por otro lado o simplemente no se pudo implementar esos programas. Bueno, cuando muchos afiliados iban a las sucursales bancarias que están abiertas, le decían, bueno, ese dinero se acabó o ese dinero no llegó hasta esta sucursal. Ahora, uno piensa con lógica. Hace 45 días, usted con su negocio cerrado, usted iba a la banca a buscar dinero prestado y cómo usted le va a apretar si su negocio está cerrado. Porque entonces... Y sin saber cuándo usted va a abrir su operación comercial. Segundo, usted como un empresario comercial que cumple con todas sus obligaciones, ¿cómo usted va a coger el dinero prestado sin saber cuándo usted va a empezar a recuperar ese dinero? El dinero tiene que estar preparado para pasado mañana que van a iniciar las operaciones formales de las MIPIMES del país para entonces ya uno tener una visión de cómo uno puede pagar un dinero que uno toma prestado. Entonces, debieron de dejar ese dinero precisamente para el día que se reiniciaran gradualmente las actividades productivas en la República Dominicana. Por eso estamos confiados en la palabra del Honorable Presidente de la República de que ahora esos 25 mil 100 millones sí van a llegar a las MIPIMES en el país. Pero los otros 120 mil millones de pesos, ya nosotros nos olvidamos de eso. Lo que sí hemos solicitado es que el Banco Central y la Superintendencia de Banco que se publiquen a quienes le entregaron esos 120 mil millones de pesos para que el país conozca los sectores que se han beneficiado de esos préstamos al 8%. Sí, es que lo han tomado. Bueno, alguna otra inquietud, el impacto que está teniendo el tema del dólar, la divisa en el comercio, Iván, ¿cuál es? Bueno, hacía casi 17 años, 18 años, que no se veía el dólar sobrepasar una barrera del 58 por 1. La semana pasada se hicieron operación a 58 con 30 y a 58 con 50. Nosotros todos los días le mandamos un informe a la gerencia del Banco Central de cuál es la tasa real de la prima en el mercado y la disponibilidad de los bancos para ofertarnos dólares para nosotros poder pagar las importaciones que realiza el comercio. Y la situación es preocupante porque ahí también no tienen haciendo filas, no físicamente, sino uno solicita 50, 100 mil dólares para pagar una importación. Le dicen, bueno, señor Iván, le avisamos cuando los dólares estén disponibles. Antes vendían 10 mil dólares libremente, después bajaron a 2 mil, después bajaron a mil y ahora están vendiendo 500 dólares semanales por persona. Entonces, es una situación que es muy difícil. Es preciso decir que ya recibimos los listados de precios de todos los fabricantes con incremento en promedio en general de un 12 por ciento de todos los artículos que nosotros comercializamos. Y la excusa que nos dan es que es debido al alza de la prima del dólar. Es muy sumamente preocupante esta situación porque nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, le informamos a los 10 millones de consumidores que tenemos en el país que no somos responsables de el incremento de los precios de los artículos, sino son nuestros suplidores que no subieron en promedio un 12 por ciento el costo de los artículos que nosotros vendemos y le ofrecemos con tanto amor a nuestros clientes. Bueno, hay que agradecerle muchísimo al presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, don Iván García, por haber aceptado la invitación nuestra que se le cursó desde la semana pasada para participar en el programa esta mañana y vino muy a propósito por las medidas anunciadas de la noche por el presidente Danilo Medina. Dentro de unos minutos volvemos para la etapa final de esta emisión de Uno más uno. Gracias.